Luego de la gira que el presidente de la República, Jimmy Morales, realizara la semana pasada por Colombia, se tiene previsto que la próxima semana lleguen a Guatemala un grupo de empresarios colombianos que muestran su interés de invertir en el país en sectores no tradicionales, confirmó hoy el ministro de Economía, Asís Globalladares. Fue una visita exitosa, logrando avances bilaterales con empresarios en el área de textiles, dijo Valladares sobre la agenda de Morales ante los colombianos, la cual contempló acuerdos para el fortalecimiento del acuerdo comercial con el país sudamericano. Tendremos una ampliación del Tratado Libre de Comercio con Colombia, eso es bastante positivo para el país, pero nuevamente creo que venimos bastante contentos, hay bastante interés de empresarios colombianos en seguir la incursión que están haciendo Guatemala, porque tampoco es decir que es nueva, ya hay industrias fuertes, sobre todo en energía y en servicios financieros que han apostado y han invertido en Guatemala, pero el interés se mantiene y más industrias y más empresarios pues con ánimo venir a Guatemala a invertir y con eso generar más trabajo que es lo que necesitamos como guatemaltecos. Embotelladoras de agua, paquets, turismo, ecoturismo, tecnología en telecomunicaciones, entre otras, son las que han puesto los ojos en la buena infraestructura y mano de obra que tenemos en Guatemala, expresó el funcionario. Cualquier instrumento de apertura económica es importante para el país, no obstante pues debemos tener la sabiduría de negociar adecuadamente a los intereses de Guatemala, en estos momentos el TLC con Colombia ha sido un TLC que presenta una balanza bastante positiva para Guatemala, con lo cual quiere decir que el primer instrumento pues tuvo el impacto adecuado para la economía. El titular de economía informó que dejaron el plazo de tres semanas para afinar los detalles del TLC con Colombia. Para DCA TV informó Noé Pérez.